...los gobiernos neoliberales. Ese sujeto histórico que realizó esas luchas, hoy pareciera que no fueran el sujeto histórico de los gobiernos transformados en América Latina. Ahí pareciera que hay una contradicción entre lo que fue, cómo llegaron estos gobiernos, con qué luchas por las cuales se derrotó al liberalismo, y cómo los gobiernos actuales pareciera que no toman a ese sujeto político como parte trascendental de las transformaciones. ¿Qué nos tenés para decir? Que tiene razón. Imagínense, no vamos a llevarnos por el nombre, yo soy del Partido de los Trabajadores, para que no haya equivocación, pero un gobierno del Partido de los Trabajadores, ni siquiera el Ministerio de Trabajo está con la CURT o con un sector representativo de los trabajadores. El tema, Brasil se considera que tiene pleno empleo. No se logra poner la pauta prioritaria en el Congreso a la disminución de la jornada de trabajo. Pleno empleo es un momento específico a mejorar las condiciones de trabajo. Imagina con relación de fuerza política débil que se tiene en el mundo del trabajo. El Partido de los Trabajadores, que tuvo un líder sindical como presidente, que sigue siendo el gran líder de la izquierda, etc. No logra ni ocupar puestos en el Ministerio del Trabajo, ni plantear, entrar en la agenda del Congreso el tema. Hay también la manipulación de que los capitales se van a ir. ¿Se van a ir a dónde? ¿A España? ¿A Grecia? ¿A Ucrania? ¿Cómo se van a ir? La ganancia que tienen acá no lo tienen en ninguna parte. La perspectiva de la situación del mercado, etc. Entonces es un tema grave. Yo doy el ejemplo más desacervado que no hay duda respecto a partir de los trabajadores. Yo creo que en un momento yo planteé a la CTA que se reuniera a la CUT e hiciera un proyecto de investigación conjunto sobre algunas periferias para ver si funcionaba, en qué trabajan, cómo están los jóvenes, alguna cosa así que sea piloto, allá y acá. Yo pensé en México, pero en México no hay la central que puede ser correspondiente a ustedes. Debería hacer claxo la instancia que articulara eso. Yo no sé si puede ser actualmente, pero si no fuera, ustedes mismos podrían incluso buscar financiamientos propios para organizar una investigación. ¿De qué vive? ¿Cómo ocupa su tiempo? ¿En qué trabajo? ¿En qué son los trabajadores? Etcétera. Hay que pensar algunas categorías así organizadas más y hacer un trabajo, aunque sea piloto en dos lugares específicos, periferia de Buenos Aires y periferia de San Pablo. ¿Qué nivel educacional tiene que expectativa? Tanto objetiva como subjetiva, ¿no? ¿De qué vive? Porque hoy día no es la escuela que socializa. No es la calle, la televisión, la internet, etc. Entonces, es mucho más complejo. Tenemos que luchar por el rescate de la escuela pública como espacio de socialización democrática de los jóvenes. Es otra pérdida brutal, ¿no? Pérdida enorme, ¿no? Será por la falta de calidad de las instalaciones de interés, de calidad de la enseñanza, de ausencia de profesores, o falta de preparación de los profesores, etc. Ese es un retroceso histórico nuestro, ¿no? Respecto a la importancia de la socialización en espacios públicos. En San Pablo se está retomando un avance importante que se llama CEOS, que son grandes espacios abiertos 24 horas que son escuela, actividad cultural, actividad deportiva. Son las últimas periferias de la ciudad. Varios de ellos hubo que pagar pedagio para que los traficantes autorizaran la construcción. Y hoy son apropiados por la población. PT volvió a ganar y es una cosa importantísima, ¿no? Porque a la vez está abierto para la población todo el tiempo para hacer sus actividades. Y unifica escuela, cultura y deportes. Es el espacio que podemos resgatar para las comunidades periféricas dando otro sentido a la educación y además va disputando disputando con otras actividades, disputando con el narcotráfico directamente, etc. Creo que eso es una experiencia que usted conoce y si no conoce vale la pena ir a conocer porque tiene que ser una bandera fundamental nuestra como reconstrucción del espacio público, de las esferas públicas, ¿no? ya que el shopping center va por una parte, tenemos que disputar no con tiendas mejores o más interesantes sino con con educación, con cultura y con deportes, ¿no? Eso yo creo que son cosas que pueden valer, se llama CEUS por la sigla que tiene y valen comunidad educacional no sé cuánto, ¿no? Pero claro que se usó para aportizar la idea de CEU, ¿no? de CEU, pero fue una pena cuando el PT perdió pero retomó ahora está construyendo en gran cantidad y ahí también significa preparar mejor a los profesores para tener actividades tan múltiplas y la comunidad se ocupa y cuida y tiene una calidad arquitectónica de muebles, deportes extraordinarias en la niña de los ojos de un gobierno de izquierda y yo creo que hay que eso para la política educacional nuestra porque ahí se articula con organización popular se articula con deporte conforme a la socialización de los jóvenes con múltiples se llevan excelentes actividades culturales y se incentiva la producción cultural local y todo no es la última maravilla del mundo pero para el nivel actual está cerca es un avance significativo e importante